Muchas gracias Car por tu amable presentación, estimada comunidad universitaria. Antes de iniciar quiero aclarar que esto no es una crítica, tampoco es un juicio, solo es un espacio en el que esta charla lo que yo quiero es invitar a la reflexión desde nuestras propias actitudes, desde nuestros propios actos y nuestras propias experiencias. Bueno, hoy la plática va a ir en torno de cuál es el papel del machismo en la violencia de género y cómo la construcción de nuevas masculinidades favorece que las relaciones que se establezcan sea de forma equitativa. Empezaré mostrándoles un video. Espero que se escuche. Si está bonito. Gracias. 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 ¿Qué tal? ¿Me reconocen? Pues bueno, ¿por qué nos es tan difícil reconocer nuestro machismo? Todas las sociedades se estructuran y construyen su cultura a partir de la diferencia sexual de los individuos que la conforman, es decir, los hombres y las mujeres. Esta diferencia sexual determina también el destino de las personas, atribuyéndoles ciertas características y significadas de las acciones que unos y otros deberán desempeñar, es decir, su ser hombre o su ser mujer. Y todos estos se han construido socialmente. Esto nos lleva a los roles de género, que son conductas estereotipadas por la cultura, y como son construidas desde la cultura, pues pueden modificarse, sino es que tengamos un gen en mi ser de mujer que me dice, como eres mujer tienes que hacer esto, o como eres hombre tienes que hacer aquello. Son culturales, entonces los podemos modificar. Estas tareas, por ejemplo, tradicionalmente a los hombres se les asignan roles de jefes, de directivos, de líderes de proyectos, es decir, roles productivos. ¿Por qué? Porque son los proveedores de las familias. Y a las mujeres, pues el rol de ama de casa, maestras, enfermeras, un rol de cuidado, de crianza. Actualmente con el aumento de las mujeres que trabajan, se ha cuestionado si son buenas madres, porque por las cuestiones laborales, a veces no pasan tanto tiempo con los hijos. Pero nunca se ha cuestionado que los hombres sean buen padres, porque cumplen con su papel de proveedores. Los roles de género otorgan atributos, como por ejemplo, a los hombres son inteligentes, líderes, son fuertes, protegen, deciden, proveen. A las mujeres, pues, somos bonitas, sabemos cuidar, somos serviciales, no podemos dar muchas veces nuestra opinión, somos débiles y sentimentales, lloramos por todo, especialmente en ciertos días del mes. A los niños se les facilitan juegos para el desarrollo de habilidades y destrezas, cochecitos, herramientas, robots, juegos para armar. A las niñas, pues, para fomentar el cuidado de la familia, cocinitas, juegos de tés, bebés, carriolas. En los cuentos, pues, los príncipes son, rescatan a las princesas, son fuertes, son inteligentes, todas las doncellas quieren casarse con ellos. Las princesas siempre son rescatadas por el príncipe, porque todo mundo las quiere maltratar, siempre las aíslan. Y, bueno, sus cualidades son los vestidos y las coronas. En la crianza, a los niños, pues, se les enseña a arreglar cosas, a cargar cosas pesadas, a proteger, por ejemplo, a vente, vamos a, ayúdame a arreglar el coche, o, este, ayuda a tu hermana a cargar las bolsas de mandado, ¿no? A las niñas, pues, nos enseñan a limpiar, a cocinar, a, este, a ser atentas. Ven, vamos a, te voy a enseñar a hacer arroz. La mesa debe de ponerse de esta manera, para tus invitados. Y las emociones. Los niños se pueden enojar, y, pues, está bien, porque, pues, es un ser fuerte, ¿no? Pero no pueden llorar, ni tener miedo. Mucho menos, quejarse. Las niñas, pues, no nos podemos enojar, pero sí podemos llorar. Tenemos que estar quietecitas, no podemos trepar árboles, porque nos ensuciamos. Entonces, todos estos, todos estos atributos, pues, pueden, los podemos cambiar. Me encontré con esta, con esta imagen que me pareció muy ad hoc. Le dice la señora, las niñas no juegan con carros. Le dice, mi mami es una niña, y maneja un auto más grande que este. O sea, es un ejemplo de, pues, sí, los atributos que nos han dado, pero se pueden romper. Me imagino una viñeta igual con un niño jugando con una cocinita, y que la señora le diga, los niños no juegan con las cocinas. Y que el niño le pueda contestar, sí, pero la mayoría de los chefs famosos son hombres. Quiero contarles una anécdota personal, digo, para no hablar de los que no están presentes. Yo tengo una hija de cinco años, y justo un mes después de que nació, salió este fenómeno de Frozen, ¿no? Yo, pues, en los estudios de género que he hecho, pues, siempre tuve la convicción de, no, si yo tengo un hijo, nunca voy a reproducir estos estereotipos. Si tengo un hijo, jamás le voy a hablar de los superhéroes. Si tengo una hija, jamás le voy a hablar de las princesas. Pero hasta cierto punto es imposible, porque los mensajes nos llegan de muchos lados. Y de pronto ella, cuando tenía como tres años, me dijo, quiero ver Frozen. Y yo, no, no, no está Frozen, no. No, Frozen, no sé de qué me hablas. Total que, un día dije, bueno, si yo voy a estar negándome, o sea, en algún momento lo va a ver. Es inevitable. Vimos la película y todo, y pues ella fascinada, ¿no? Y ya tiene el disfraz, la muñeca, la película, o sea, la película la hemos visto n veces. Porque no puedo encerrarla en mi burbuja de género, ¿no? De feminismo, de no, las princesas no existen. O sea, no se puede. Pero mi manera de contrarrestar esto fue impulsándolo a hacer cosas, ¿no? Íbamos al parque y en lugar de decirle, no, te subas a la resbaradilla porque es peligroso, no, era, súbete. Y si no podía subirse a las escaleras, era, inténtalo. Y hasta que lo logres, no dejes de intentarlo, ¿no? Hasta que un día, como a los tres años, se subió a un juego enorme y de pronto escuché que gritó, ¡Mamá! Y estaba hasta arriba. Y yo así como, ¡ah, hija! ¿Qué haces ahí? ¿No? Bájate. Claro, o sea, mi miedo estaba ahí así presente, pero fue como, ¡qué padre que lo lograste! Ahora vamos para abajo, no, inténtalo. ¿No? Entonces, o sea, es imposible no hacer que los, que les lleguen estos mensajes de estereotipos de género. Pero si tenemos información, podemos ir contrarrestando un poco y decirles, sí, sí existe esto. Porque hay niñas que sí lo creen y sí lo van a vivir así. Pero si les damos otra información, ellos en algún momento de su vida más grande, pues van a poder decidir. Entonces, si tienen hijos o hijas, no. Digo, no se resistan. Va a llegar el momento. Entonces, bueno, estos aspectos han sido adoptados por hombres y las mujeres de forma inconsciente. Lo hemos naturalizado. Por ello no es difícil reconocer nuestro machismo. Por ejemplo, el color favorito de mi hija es el rosa. Y yo he evitado comprarle ropa rosa y cositas rosas. Pero vas a la tienda a comprar ropa y el 90% de la ropa es rosa. Entonces, ¿cómo es que le gusta el rosa? Pues es el inconsciente, porque todo lo ve rosa. Entonces, bueno, pues tiene ropa rosa. No lo pude evitar. Entonces, el machismo se construye desde ciertas conductas, comportamientos y creencias que promueven, reproducen y refuerzan diversas formas discriminatorias contra las mujeres. Lo que alimenta la violencia de género. Es ahí, es por eso que el machismo actúa hacia la violencia de género. El machismo se construye a través de la polarización de estos roles y estereotipos que definen lo masculino de lo femenino. Su principal característica es la degradación de lo femenino. Su mayor forma de expresión, la violencia, en cualquiera de sus tipos y modalidades en contra de las mujeres. Verbal, emocional, económica, física, sexual. Y bueno, ahora quiero mostrarles otro video para que no tengan que estar escuchándome todo el tiempo. No te pasa lo que se te rompea el cuello. Y no es por practicar, pero es bastante mecánica. Y no te sabes que es lo que te va a dar a la gente. Y no te pasa a la gente, no te pasa a la gente. No te pasa a la gente, no te pasa a la gente. No te pasa a la gente. No te pasa a la gente. Y el que te lleva a la gente a ella. Y solo te habla a ella. Y él habla de dinero con ella, de la misma que hay que... A ella le dijo toda la tarde. A ella. Uno, por ejemplo, porque puede que salir de manera que... Te cargas. Y la persona que te acompaña. También tiene idea. Te cargas. ¿Y no te ha pasado que estás jugando con la señal? ¿No te ha pasado que no vas a hacer? Y lo que viene otra pregunta que te estás haciendo muy bien. Te pregunta, oye, ¿no estás pensando en tener recuerdos? ¿No es tú también? ¿Por qué se te está pasando en la hora? Y claro, es una pregunta que te diríamos impresa. ¿No? Pues sorprendido y como... lo cierto es que ya te has buscado un montón de excusas durante los últimos años para intentar justificarte ¿y estás pensando en una realidad de excusas? ¿a quién me significa? ¿te vas a arrepentir? ¿qué es para qué te conocieras? ¿no le ha pasado bien? ¿le pasa un par? ¿y de pronto está? ¿le sonantilla a la otra de la barra? ¿y por qué no? y se acerca a ellos porque tal vez hablan y te vas a decir hola es interesante pero lo que quede te quede pero ella es que te queda que te queda tú le dices que no y el vecino se vealmente ails lo que intenta ser inversa y el vecino entonces aprovecho con el espíritu que pasa y da la calle ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Les ha pasado? A mí sí. Por ejemplo, yo tuve a mi hija a los 35 años y fue así como, ay vaya, pensamos que no salías, ¿no? Y fue como, ok, gracias. Otras frases, por ejemplo, es, si te molestas porque le gustas, los videojuegos son para niños, ¿cómo que no quieres tener hijos? No te vas a realizar como mujer. ¿Qué bonita estás? Pareces princesa. ¿Todavía no tienes novio? ¿Ya tienes novio? Con todo esto, y bueno, esta infografía me pareció interesante porque hay frases que también uno a veces dice, pero no piensas, o no eres consciente del mensaje que estás transmitiendo, ¿no? Por ejemplo, el, seguro estás en tus días. ¿Cómo vas a casarte si no sabes cocinar? En el, manejando, ¿verdad? Y tenía que ser mujer, incluso, o sea, yo me he cachado diciéndolo, ¿no? Si era, si era mujer. Este, el hombre llega hasta donde la mujer lo permite. Y bueno, con toda esta, con toda esta información, lo que podemos decir es que el machismo es el conjunto de actitudes y comportamientos que violentan injustamente la dignidad de la mujer en comparación con el hombre. Algunos autores piensan que este es un término mexicano, porque pues claro, ¿no? Somos exportadores de charros, tenemos a Pedro Infante, Jorge Negrete, que usaban, montaban caballos, todas las mujeres de las películas querían con ellos, ¿no? Sin embargo, esta práctica es mundial. Sí, sí es, en efecto, hay países donde es menor el, estas actitudes, por ejemplo, en Europa, Estados Unidos, todavía nos llevan un paso hacia adelante. Sin embargo, existen todavía actitudes machistas. Donde más es más frecuente es Latinoamérica, Asia. Este, pero en México sigue siendo un referente de la identidad masculina. Entendido como que los hombres dicen y hacen para ser hombres. El macho es un estereotipo del que los hombres no se pueden desprender fácilmente. Y bueno, el modelo tradicional de masculinidad se apoya en cuatro elementos esenciales. La restricción emocional. Consiste en no hablar acerca de los propios sentimientos y emociones, especialmente con otros hombres. No sé, a lo mejor terminaron con la novia y pues te guardas ese sentimiento, ¿no? No vas con tu amigo y digo, fíjate que termino, o sea, terminó conmigo y, o sea, digo, no es común. Supongo que sí, o sea, ya han cambiado mucho los estereotipos, pero seguramente es más frecuente los que no lo hablan. Obsesión por los logros y el éxito. La socialización masculina es la forma en que los hombres aprenden a relacionarse con otras personas y se apoyan en el mito del ganador, ¿no? Siempre hay que decir lo que hemos ganado, los éxitos, pero además implica estar en un permanente estado de alerta y competencia, ejerciendo autocontrol represivo que regula la exteriorización del dolor, la tristeza, el placer, el temor. ¿Por qué? Porque estos sentimientos son generados, están asociados a la debilidad. Ser fuerte es como un roble. Lo que hace un hombre es que sea confiable durante crisis, que parezca un objeto inanimado, una roca, un árbol. Algo completamente estable que jamás demuestre su sufrimiento. No sé, en crisis, pues no te vas a acercar a una mujer porque se va a poner histérica, ¿no? Pues mejor, pues un hombre que me vaya a proteger. Y los hombres, pues, aunque se mueran de miedo, pero pues tienen que actuar de esta forma, ¿no? Ser atrevido, tener siempre un aura de atrevimiento, agresión, toma de riesgos y vivir al borde del precipicio. La mayoría de los deportes extremos los practican hombres, porque las mujeres no podemos. Algunos ejemplos de conductas machistas, por ejemplo, es... No por ser hombre tengo que alejarme del cuidado de los hijos y de las hijas. Tampoco tengo que dejar de involucrarme en las labores del hogar. No tengo por qué dictar normas y además ejercer castigos. Una familia es, pues, una micro sociedad. Entonces, normas, pues, las podemos acordar entre todos los miembros. Mantener una postura vertical en las relaciones familiares. Yo soy el jefe de familia. Tener una sexualidad activa y heterosexual. Y, claro, por esto se justifica la poligamia. Porque, pues, hay que... Hay que dar cuenta de que somos hombres. Pero todo esto, ¿cómo afecta a los hombres? Porque... Antes, pues, era así como... Pues, ellos la tienen muy fácil, ¿no? Tienen todo, o sea... Pues, a ellos se les facilita todo. Nosotras nos tenemos que esforzar más. Y sí, o sea, de verdad, en algunos momentos sí, nosotras tenemos que esforzarnos más. Pero esta carga a los hombres, pues, también es muy pesada. Entonces, porque ante la necesidad de mostrar la masculinidad, la identidad masculina, que se adquiere por oposición, negando el lado femenino, el hombre debe de convencer a los demás de tres cosas. Que no es una mujer, que no es un bebé, y que no es homosexual. Entonces, esta debe apoyarse en ciertos ejes considerados fundamentales. Heterosexualidad, éxito en actividades claves, trabajo, deporte, clubes sociales, autoridad en el hogar u otros lugares, y no ser femenino. El fracaso en alguno o todos estos aspectos puede ser muy dañino para el hombre. De ahí que la fragilidad de la identidad masculina tradicional. Para muchos hombres, enfrentarse a esta fragilidad de su masculinidad es profundamente atemorizante. ¿Qué van a pensar de mí si me ven llorando? ¿O qué van a pensar de mí si en el temblor yo me asusté y salí corriendo? Por lo que pueden reaccionar a veces con violencia. Ay, pues sí, corrí porque, pues, para abrir la puerta, ¿no? O sea, o esto los lleva, no sé, a peleas callejeras, a ponerse en riesgo, o a poner en riesgo a las personas que los acompañan. El medio, la familia, los impulsa a ser violentos. ¿Qué pasa? Hijo, ya llegaste otra vez de la escuela con un rasguño. Ya te dije que les pegues y te pegan. No se les enseña a enfrentar sus temores e inseguridades, sino a oír atacando. ¿Qué pasa cuando, no sé, dos hombres están picudeando en la calle, es como, y se regresan, ¿no? Y otra vez están como, órale, y se regresan, ¿no? Y al final es como, y se van, ¿no? Ni se pelearon ni nada, y, o sea, digo, tampoco es que uno quiera ver la pelea, pero, vamos, los conflictos se pueden arreglar de otra forma. Y, bueno, si el hombre se rehúsa a pelear y enfrentar, que no es brusco y dominante, es un cobarde, un marica, es poco hombre, y puede ser sujeto de abuso de otros hombres, ¿no? De, ay, pues, no sé, el clásico bullying, ¿no? Total, ni se va a pelear, no nos va a decir nada. ¿Cómo construir nuevas masculinidades? Estas imágenes, aunque están muy enfocadas como a la crianza del hijo, pero, bueno, son actividades que, pues, generalmente las realiza una mujer. Robert Bly, es un poeta estadounidense, nacido en 1926, que retomó el cuento de Juan del Hierro, de los hermanos Grimm, e hizo un, publicó un libro que se llama Iron John. Bly aboga por un rescate de las características positivas de la masculinidad, sobre todo de aquellas que le permitan al hombre mantener la confianza y seguridad en sí mismo, y aboga porque ese cambio hacia una personalidad más pacífica, abierta, perceptiva, no anunde o disminuya su energía masculina. No sé, lo que en algún momento yo escuché decir a alguien, ay, no se te van a caer las manos por recoger un plato. No. Por ello, los nuevos modelos de masculinidad deberían estar basados en las siguientes premisas. Esa imagen me gustó porque también, o sea, los chicos pueden ser sensitivos, pueden cuidar, pueden estar quietos, pueden ser gentiles, artísticos, soñadores, características que socialmente y culturalmente se le dan a una mujer, pero ¿por qué los hombres no podrían serlo? Entonces, para construir nuevos modelos de masculinidad, aceptar su propia vulnerabilidad, o sea, no somos superhéroes, nos podemos lastimar, nos puede doler, podemos quejarnos, aprender a expresar emociones y sentimientos, como miedo, tristeza, como les decía, una ruptura amorosa, o sea, siempre es como, estoy bien, estoy bien, no pasa nada, ¿no? y por dentro, o sea, te duele, o sea, porque es normal, te duele, un duelo, por ejemplo, ¿no? en los velorios ve uno a los hombres como muy fuertes, ¿no? y yo pienso en qué momento se van a derrumbar, y pueden pasar meses y días, y te pueden platicar que estuvieron enfermos del estómago, de la garganta, les dio migraña, no han comido, o sea, o sea, porque el cuerpo en algún momento lo va a sacar, aprender a pedir ayuda y apoyo, cuando una situación les rebasa, pues es válido pedir ayuda, el clásico, ya nos perdimos, déjame preguntar, no, 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 yo sé por dónde, aunque demos mil vueltas, pero yo sé por dónde, ¿no? digo, es como un ejemplo muy vago, pero, o sea, pues, ¿por qué no de pedir ayuda? Aprender métodos no violentos para resolver conflictos como el diálogo, ¿no? decir, en este momento, ya estoy molesto, no quiero hablar del tema, dame diez minutos, ¿no? O hablamos mañana, o, no sé, yo te busco. Aprender a aceptar actitudes y comportamientos tradicionalmente etiquetados como femeninos, como elementos necesarios para un desarrollo humano integral, por ejemplo, el cuidado personal, y si te gusta ponerte cositas, no sé, cremas en el cabello, usar un shampoo acondicionador, está bien, es tu cuidado personal, si te gusta hacerte pedicure, pues también está bien, o sea, y a mí me llama mucho la atención que no van al médico, ¿no? Es como, sí me siento mal, pero yo aguanto, ahorita me tomo una aspirina y yo aguanto, o sea, y ya cuando están con el súper dolor, es como, ya, ya van a urgencias, no, o sea, te puedes, o sea, puedes evitar todas estas cuestiones. Se trata de modelos de masculinidad basados en una concepción igualitaria y no jerárquica, cuyo sentido se mida no en sus éxitos personales, sino en la manera en que su labor revierta, en la mejora de la sociedad a la que se sienta responsablemente vinculado, es decir, podemos avanzar juntos, podemos cuidarnos juntos, podemos proveer juntos, no tienes tú que hacerlo más. Existen situaciones en las que a lo mejor una pareja, pues uno de los dos se queda sin trabajo, bueno, el otro le entra al quite, ¿no? Y en algún momento el otro va a estar en la otra situación. No, no hay por qué pelearse. La autora Ángel Scarabee propone un concepto denominado nuevas masculinidades positivas, el cual implica no solo una nueva masculinidad antisexista y antihomorosa, sino también antirracista y anticlasista. ¿Cuántas veces me hemos escuchado decir, es que es maricón? Bueno, mientras no me toque y no se acerque, está bien. Promotoras de una evidencia de la masculinidad amplia y diversificada plural y abierta. Algunas de las cualidades de estas nuevas masculinidades incluyen, bueno, las que se ven en la imagen, que es compartir el control de la realidad con las mujeres, es decir, trabajo en equipo, lo que les decía. No es que yo tenga que salvar al mundo, o sea, somos los dos, bueno, no hablando de pareja, sino somos hombres y mujeres. No utilizar el poder para imponerse entre otros. Cuestiones laborales, ¿no? Pues yo soy el jefe y porque así es, o yo soy tu papá y porque así lo digo yo. Luchar por disfrutar de su trabajo y de su hogar por igual. Conciliación laboral. Hace poco leí una entrevista, escuché una entrevista que le hicieron a Marta Lamas diciendo que un grupo que se llama Simón de Beauvoir fue a unas dependencias gubernamentales a dar cursos de perspectiva de género. Y los hombres se quejaban de que el jefe llegaba a las seis de la tarde a la hora de la salida de los colaboradores y les empezaba a repartir trabajo a las siete de la noche y se tenían que quedar y se tenían que quedar hasta que acabaran. Y no podían decir nada porque, pues, no hay que decir nada, ¿no? Y ellos se quejaban porque decían, es que yo quiero llegar a mi casa a ver a mis hijos, a ayudarle a mi esposa a las labores, a hacer la cena, no sé. Y pues no podían. No ver amenazada su masculinidad por compartir sus puntos de vista con mujeres. El clásico, pues sí está guapo, pero no es que me guste, ¿eh? O sea, no soy gay, pues, digo, nosotras podemos decir, ah, sí está guapa, no, no está guapa. Pero ustedes, bueno, no ustedes, perdón. Los hombres es como, pero no, ¿eh? No me gusta, o sea, no. No considerar la homosexualidad como un peligro para su masculinidad. Esto que les decía, pues sí, yo sí podría tener amigos gay, pero mientras no me echen el perro, o sea, está bien, ¿no? O mientras hagan su relajito allá y yo no los vea, está bien. Ser contraria a una educación sexista y homofóbica para los hijos e hijas. Reproducir estos, ¿no? De, ay, sí, pero no le hables porque es gay, ¿no? O, es la amiga de tu tía, pero ¿por qué se besan? Ay, fue por error. Se movieron las dos y se besaron, pero son amigas. Y yo agregaría el poder agruparse con otros varones para plantear cambios en sus actitudes convencionales. Poder hablar entre nosotros y decir, la verdad es que a mí ya me cagó estar teniendo que pagar siempre las cuentas, ¿no? Entonces, el poder hablar y llegar a acuerdos con los otros. Promover la no violencia en sus hijas e hijos y en otros hombres. O sea, es esto de, ay, ya te pegaron otra vez, ya te dije que pegues. No, háblalo. No sé, en la escuela de mi hija es, alto, respétame, no me gusta. Y entonces ya, si el otro niño no entiende, pues ya vas y vas con un adulto y que intervenga. Oponerse al machismo, reconocer las consecuencias negativas que este ha traído a sus relaciones interpersonales. Como vimos, o sea, es difícil reconocer actitudes machistas. Pero una vez que lo podemos hacer, oponernos a no seguir reproduciéndolas. Estar de acuerdo con que la madre participe en el proceso de hacer al hijo un hombre, buscando que el hijo desde temprano no desarrolle una identidad masculina agresiva ni egocéntrica. No lo abraces, es niño. O sea, él tiene que aprender. Ay, se cayó, déjalo, que se levante. Total, una raspada, no le pasa nada. No, o sea, pues es un niño, se lastimó, le duele. Podemos levantarlo y acogerlo, ¿no? En suma, conocer las limitaciones y peligros del modelo tradicional de masculinidad nos ayuda a entender la urgencia del cambio cultural y la necesidad de redefinir la hombría, con miras a construir una sociedad mucho más igualitaria, libre de violencia contra las mujeres. De verdad, el machismo está matando mujeres. ¿Por qué? Porque estos hombres que atacan mujeres piensan que pueden poseer el cuerpo de la otra. Se creen dueños de la otra. Se creen que pueden lastimar, que pueden desaparecer, que pueden matar, simplemente porque, pues es mujer y yo soy hombre y soy más que ellas, ¿no? Y bueno, para finalizar, les quiero mostrar otro video que, no sé si ya lo hayan visto, es un anuncio de Gillette y que causó bastante controversia. ¿Está bien? ¡Gracias! 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 Y me emociona saber que la universidad está abriendo estos espacios, que no solamente se centran en, o están en un centro de investigación de estudios de género, sino que ya se está abriendo estos espacios en facultades, en escuelas, en institutos. Y pues, nuevamente, gracias. ¡Gracias! Gracias. 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 En cuanto a tu primera pregunta Pues Fácil, o sea, quitar esta violencia O sea, yo Se nos ha enseñado Que Si no eres violento, no eres tan hombre ¿No? Pero justo en esta construcción de nuevas masculinidades Lo que está buscando Es que realmente puedes seguir siendo un hombre Sin necesidad de ser violento Sin necesidad de Agredir Sin necesidad de Llegar y decir Yo soy el que tiene el poder Porque bueno Pues el poder Realmente pues no O sea Que tú tengas éxitos, que tengas propiedades Que tengas el mejor auto deportivo O sea, realmente no te hace un hombre Te hace un hombre el que Que respetes al otro Sea hombre o mujer Que respetes a los niños Que respetes a A las personas adultas Eso es lo que te hace un hombre Y Yo lo ampliaría No a un hombre A un ser humano Por eso yo decía ¿Cómo afecta el machismo a los hombres? Pues claro Por estas cargas Y entiendo tu preocupación es ¿Cómo? Si yo toda mi vida he sido así ¿Cómo voy a...? No me queda claro ¿Cómo puedo cambiarlo? ¿Cómo voy a ser hombre Si ya no puedo hacer esto? Pero el cambio está en Ya no lo hagas Entonces ahora Busca la otra forma de Decir Ok, soy hombre Pero respeto Pero no acoso En este video de Gillette O sea, ¿qué hacen? Separan a los niños ¿No? No es Sí Que se peleen ¿No? Que se den duro A ver quién gana Y el niño que gane Pues ya O sea, es el mío ¿No? O sea, no Sepáralos Sepáralos y explíqueles Los conflictos no se resuelven A golpes Creo que estas son las alternativas Que están planteando De Sí, no, no A golpes no O ver que están acosando a un niño Y dejarlo pasar ¿No? O sea, interven Si puedes intervenir Pues separarlos ¿No? Decir, ok O sea, no pueden estar molestando Al otro ¿No? No sé si respondí tu pregunta Y la segunda era Perdón Sí 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 Sí, bueno No vas a dejar de ser hombre Simplemente O sea Es lo que decía Los roles de género Son así Son construidos culturalmente O sea, puedes Podemos cambiar ese chip O sea, ¿qué pasa? Hay mucha información sobre feminismo ¿Qué pasa con las mujeres que trabajan? No dejan de ser mujeres El otro día vi un reportaje de En Copenhague De una chica que es soldadora Y la chica Y la chica trae unas uñas De este tamaño Y súper maquillada Y con su traje de soldadora No dejó de ser mujer Aunque estaba haciendo una actividad Culturalmente de un hombre ¿No? O sea, no No Entiendo este miedo de Pero yo no Ya no voy a ser hombre Porque pues ya no puedo ser violento O sea Yo creo que es Es abrirse a Ok Yo este era mi ser hombre Pero existen otras Estas otras posibilidades Que no violentan A otro Y Pero que tampoco me quitan Mi ser hombre O sea, yo puedo Como este ejemplo De No se te van a caer las manos Por recoger un plato No No se me van a caer Ni tampoco voy a dejar de ser hombre O sea Lo importante de estas charlas Es que Podamos observar Nuestro ser machista Porque no es exclusivo De los hombres Las mujeres también De nuestro ser machista Y decir Evitar esas Esas actitudes No es tan fácil O sea Yo No es que me la pase Leyendo sobre género Y feminismo O sea No O sea Por mi trabajo Tengo que hacer otras cosas Pero O sea Yo me he cachado muchas Y es difícil O sea De pronto Es como Uy Lo volví a hacer ¿No? O sea Y no desesperarse Y decir Ay no Ya no se puede Ya No Si no Cada vez que nos cachemos En una Es como hacerla más consciente Y a la próxima Ya no lo vamos a hacer Es como cuando Pues dices groserías ¿No? De pronto es como Chin Dije groserías Y ya Te te van quitando O muletillas No sé O sea No Seguiríamos Seguirían siendo hombres Aún Sin ser violentos Sin acosar Sin Sin ejercer Poder O sea No sé Ese es mi Mi punto de vista Y la segunda pregunta Perdón Si pues es esto igual o sea si tú ves en este video pasa una chava y un hombre voltea a verla y sale otro y le dice no está padre no está padre que la acoses yo creo que es en esto si tú ya hiciste consciente estas actitudes y ves que tus compañeros o amigos, no sé, con quien estés las están teniendo pues decirles, oye no, no está padre no está padre que le digas esto o este chiste no está padre porque si fuera al revés, a ti no te gustaría que te pasara X cosa no sé, las noticias ayer o antier vi una noticia de una chica del CCH que la noticia decía hallaron muerta a esta estudiante no, bueno sí, estaba muerta o sea, naturalmente pero fue asesinada si nosotros cambiamos todas estas concepciones porque es, ah, pues está muerta pero no, la asesinaron y esto lleva un fondo entonces, yo creo que si tú si tú vas siendo un poco consciente puedes también ayudar a acompañar a los que a lo mejor nos interesan en estos temas y puedes ayudarlos a identificarse o a identificar estas actitudes y entonces poco a poco ir reproduciendo como se reprodujeron estos estereotipos de género culturalmente poco a poco pues ir quitándolos y trayéndolos nuevos creo que esa sería una forma y eso es lo que han hecho en los movimientos feministas o sea, de pronto a lo mejor una mujer dijo ya no quiero hacer esto o vamos a hacer esto y fue jalando a otras entonces es lo mismo con los hombres o sea, irse jalando hay colectivos en México que trabajan esto que tienen grupos de pues no de autoayuda pero sí de espacios de reflexión a los que se pueden acercar también y sí hay información o sea, yo ahora que estuve buscando imágenes o sea, sí no es tanta como la de feminismo pero sí hay mucha información sobre las nuevas masculinidades entonces yo creo que es documentarnos informarnos hacer un autoanálisis hacérselo ver a otros no de manera violenta obviamente pero sí de oye, no está pa... o sea, el clásico podría ser tu hermana la que le estés diciendo esto o que alguien le diga a tu hermana o sea, creo que esa es una forma de poder ir revirtiendo estos roles y estos estereotipos que se nos han asignado ¿sí, sí? ¿sí, sí? ¿sí, sí? ¿sí, sí, sí? ¿sí? sí, sí por favor ¿qué necesitas? ¿qué necesitas? ¿sí? son todos los dos formas y es cierto que la humanidad está utilizando un poco y está utilizando un poco pero luego ya que consideramos que no puede ser que la humanidad no puede ser que la humanidad no puede ser que la humanidad porque es una forma es una parte autologizada no cumplir no cumplir no es una forma que la humanidad es un hombre que no va a pasar pero se da cuenta de que la humanidad es muy sacana de los que se llama los que quiero evitar todas estas características más fluidas al hombre e intentar evitarlo porque en una lista se va a hacer a los que para lograr llegar a revolver la humanidad se va a morir pero no para ningún hombre es un hombre se están agrediendo tu trabajo ¿verdad? si esta casa está con nosotros esta guerra y vamos si no es una guerra uno a uno o sea no es trabajar juntos si si Gracias. 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 Y yo creo que si es tu grupo, o sea, yo creo que si tú ya tienes como clara la idea, podrías hacer que decirle, oye, yo creo que como amigo, como sugerencia, ¿no? O sea, no llegar a imponer, tú no puedes beber caguama de la botella porque pues no, o sea, no, si no, no sé a qué actitudes te refieras, pero decir, yo creo que esto no está correcto porque estás violentando. Creo que el punto es ese, el violentar al otro. Cuando ya estás teniendo actitudes, y en cualquier aspecto, actitudes que violentan a otro, creo que ya no está bien y creo que si somos observadores podemos decírselo. O sea, decir, ¿sabes qué? No está padre, no está bien que actúes de esta forma. Creo que ese es el punto. Gracias. 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 ¿De cocina? A ti misma, claro. O que alguien te tenga que servir. Gracias. Gracias. Sí, yo sé. Sí, que romper es que más es... Sí, claro. ¿Por qué no estudié? Sí. Sí, no esperemos un cambio como dijo el compañero, o sea... Ah, ya me di cuenta, ya, ya cambié. No, o sea, es poco a poco, es... O sea, yo los estudios de género empecé en la universidad, o sea, hace 10 años. Y a veces tengo actitudes machistas. Entonces es poco a poco seguir, como dice la compañera, seguir documentándonos, seguir leyendo. Y realmente, y bueno, de buenas fuentes, porque hay otras que es como... ¿Por qué dicen eso? Y también crear críticas, ¿no? O sea, sí, no me late cómo escribió esta persona, pero busco otra, ¿no? Entonces creo que eso es lo que podemos hacer individualmente y suena cliché, pero si cada uno de nosotros hace algo de su parte, poco a poco la sociedad va a ir cambiando. ¿Cómo ha cambiado esta perspectiva de las mujeres, no? De ahora ya salen a trabajar, ahora ya pueden decidir si tienen hijos, ahora ya pueden decidir si quieren casar, si quieren vivir solas, si quieren viajar, no sé. Que antes, pues, era imposible, ¿no? Entonces, creo que... Por eso yo decía al principio de la plática, este es un espacio en el que yo quiero invitarlos a reflexionar. No sé si lo logré, espero que sí, pero... Porque es un trabajo interno, es un trabajo personal. Y, pues, yo... Creo que ya... Gracias. Gracias. ¡Apláudeme! Gracias. Gracias.